Tenemos información de último minuto, información de última hora, la cual se está generando desde el departamento de San Marcos. Hemos estado hablando de tres puntos básicos esta mañana de San Marcos. En Malacatán, que se mencionaba un cambio de boletas, que había cierto conflicto. Por otro lado, en el área de Esquipula, San Marcos, se hablaba de una amenaza de bomba. Y por otro lado, también en el sector de San Pedro, San Marcos, se hablaba de más conflictos. Vamos a enlazarnos en estos instantes con el periodista Carlos Barrios. El periodista Barrios se encuentra en estos momentos allá, en este punto, en este sector, donde la tensión, el conflicto en estos instantes se está viviendo en aquel departamento. De hecho, es el tercer departamento con más votaciones. Vamos, directamente. Se están registrando problemas. Se están registrando problemas aquí en el municipio de Esquipulas, Palo Gordo. Vamos, vamos, ahí están. Están estos problemas ya, se ha servido la policía nacional civil. Vamos, de qué se trata. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. 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 ¿Cuál es el problema? ¿Qué se registró ahorita? Sí, de otro municipio. Gracias a lo que se está viviendo aquí en el municipio de Tículas, Palo Gordo, donde la misma población indican que están viviendo a votar personas de otros lugares. Han afirmado que han venido personas, incluso centroamericanas, por ejemplo, en Durán. Vamos a tratar de platicar con la Policía Nacional Civil para tener alguna otra versión sobre esta situación. que ya nos defensa, muy tensa, de enfrentamientos de sus partidarios de diferentes partidos políticos aquí, en este pequeño municipio de Tículas, Palo Gordo. Con este recorte regresamos al estudio.